Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y se estén cuidando mucho junto con sus familias. Con este video les quiero dar la bienvenida a nuestro cuarto bimestre académico. El tópico generativo que manejaremos esta semana son los géneros literarios. Por favor, papel y lápiz a la mano para poder tomar nota. Los géneros literarios son una forma de categorización o clasificación de las obras literarias creadas a través del tiempo, a través de la historia. Esta clasificación se hace de acuerdo a su contenido y a su estructura. En la época antigua, la persona que dio la primera clasificación de los géneros literarios fue Aristóteles, quien fue un filósofo y científico nacido en Grecia en el año 384 a.C. Él clasificó la literatura en tres géneros súper importantes, el género épico, el género lírico y el género dramático. Luego de esto surgió el género narrativo. El género épico se reconoce por ser un género narrativo, ya que en su estructura y en su composición se presentan hechos y hazañas de héroes legendarios. Estas hazañas y estos héroes son de carácter ficticio. Su estructura de escritura es el verso, por eso se conocen como poemas épicos. Algunos de estos poemas épicos son el cantar del Miosid, la Iliada, la Odisea y la Eneida, las dos primeras de el autor Homero y la Eneida de Virgilio. También se puede reconocer la divina comedia del autor Dante Alighieri. Vamos con el género lírico. Este se reconoce porque en su estructura existe la subjetividad, el mundo de las ideas, de los sentimientos del autor y del lector. Su estructura se identifica por ser en verso o en prosa, se utiliza la rima dentro de su composición. Algunos de los autores más representativos son César Vallejo, Garcilaso de la Vega, Gustavo Adolfo Béquer, Antonio Machado, Pablo Neruda, entre otros. En el género dramático encontramos textos que son hechos y están destinados para ser representados frente a un público en un escenario. La historia que se desarrolla dentro de este tipo de textos es a través de diálogos. Y su clasificación es entre dramas, tragedias y comedias. Un escritor supremamente importante de este género es William Shakespeare, con sus obras Romeo y Julieta, Hamlet, entre otras. Otras obras muy importantes son La Celestina, Fuente Ovejuna, otras también son Tartufo y Edipo Rey. El género narrativo se acerca muchísimo al género épico. ¿Por qué? Porque en estos dos se relatan historias. Sin embargo, se diferencian en que en el género narrativo como tal se narran historias reales o ficticias. En este se utiliza un narrador para contar nuestro relato. Algunas de sus formas de escritura son La Novela, La Fábula, El Mito, La Leyenda, El Cuento, entre otras. Obras significativas del género narrativo. El Quijote de la Mancha, Cien Años de Soledad, La Metamorfosis, Los Cuentos de los Hermanos Grimm, El Gato Negro, entre otros. Autores importantes, Miguel de Cervantes Saavedra, Gabriel García Márquez, Edgar Allan Poe, Frank Kafka y otros más. Chicos, eso es todo. Espero que estén muy bien, que se cuiden mucho, por favor. No olviden utilizar tapabocas y alcohol, gel antibacterial también. Cuídense mucho y que este video les funcione para la actividad de esta semana. ¡Fuerte abrazo!